Por primera vez, la fórmula presidencial de Ghana, conformada por Nayib Bukele y Félix Ulloa, aparece públicamente. Lo hicieron en el departamento de la Unión, a 205.3 kilómetros de la capital, donde los aguardaban centenares de participantes. Aquí, los candidatos hicieron el lanzamiento oficial de su campaña electoral. Para Nayib Bukele, la Unión es un punto estratégico. Ahí contempla construir varios proyectos, entre estos un ferrocarril y un aeropuerto, lo cual, según él, no solo mejoraría la economía, sino también sería una fuente de empleo. Trabajar en algo que tenga que ver con puertos o con aeropuertos, o con todo lo que va alrededor de puertos y aeropuertos, llámese carreteras, hoteles, restaurantes, cafés, aviación, etcétera, transporte, etcétera, pues ya saben. Otra de sus apuestas de ganar la presidencia sería el combate a la corrupción. Incluso, el candidato presidencial habla de la creación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador. Él va a ser el encargado del proyecto de las CICI. O sea, no le tiene miedo a que investiguemos la corrupción. Una acción clave, según él, para darle un giro al rumbo del país, por lo que Félix Ulloa estaría dispuesto a encabezar este proyecto. Va a depositar en mí la responsabilidad. Yo la acepto con gusto, porque yo he podido ver los beneficios de una CICI que en Guatemala. Y nuestra debilidad institucional la vamos a compensar con la asistencia internacional de Naciones Unidas y de la OEA. Los miembros de los partidos en alianza aseguran que trabajarán por cumplirle a la población cada una de las promesas de campaña y que harán lo que los partidos políticos rivales no han logrado en los últimos 30 años. Se terminó el bipartidismo el próximo 3 de febrero, señores. Para iniciar esos cambios que tanto se necesitan en este país y que nos engañaron que nos iban a hacer. Bukele y Ulloa aseguran que ganarán en primera vuelta y que parte de sus ejes prioritarios serán la seguridad, salud y educación. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.